SANTIAGO SPOT, YEMMA GALDÓN, RICARDO FERNÁNDEZ VEU Y JOSÉ MIGUEL VILLARROYA SE SIENTAN HOY EN SU CASA. BUENAS TARDES, SEÑOR SPOT, GRACIAS POR VENIR. QUÉ TAL, BIENVENIDA A DON RICARDO, BUENAS TARDES. MUY BUENAS TARDES. MUY BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, SEÑOR VILLARROYA, BIEN. YO LE DE DECIR QUE EL TEMA DE LA AUDIENCIA SUBE CUANDO VENGO YO. ME GUSTA POR LA MODESTE. NO, HOMBRE, PORQUE YO SALGO CON MI PIN DEL MADRID Y ENTONCES TODO EL MADRIDISMO ESPAÑOL, QUE ES MÁS QUE EL CULERISMO, ME ESTÁ VIENDO Y ESTÁ VIENDO ESTE PROGRAMA. BUENAS, SEÑOR VILLARROYA, PUES VENGA. QUIERE QUE LE PASE UN FOLIO. EL SEÑOR VILLARROYA ME PIDE UN FOLIO. PÁSELE DOS. SI SE LO DIERA AL GOBIERNO LE DARÍA UN. PADO. CON EDUCACIÓN Y RESPETO. QUE LE PAGUE. ¿Tiene Usted DINERO, SEÑOR VILLARROYA? YO SÍ. PORQUE HOY HE ESTÁBILANDO CON MI AMIGO FLORENTINO PÉREZ. PARTIO DE MAÑANA Y DEL SÁBADO. ¿EN SÉRIO QUE HA HABALO CON FLORENTINO? YO HABLO CON EL SEÑOR FLORENTINO PÉREZ A MENUDO. Y CON LA SEÑORA ESPERANZA AGUIRRE. Ah, caray. ¿También juega? También juega. No sabía yo eso. Y hablaba con la señora Thatcher en tiempo. ¿Que juega también? También juega. Aquí todo el mundo juega al fútbol. Usted no se preocupe que el sábado... Lo hemos precisado, don Carlos, a lo que juega cada cual. Cada cual. Nada, lo dejamos así. No, es que me ha venido en el viaje, en el coche, machacándome con el tema del fútbol. A ver, perdón, perdón. Porque el señor Fernández de U, menos malo, es un culé, es un culé. El machaque era como mínimo mutuo. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este tema. Es un tema que tenemos que tratar. Pido, por favor, a todo el mundo, desde el respeto a las personas y a las instituciones que nos rodean. Juan Carlos de Borbón ha sido intervenido en la cadera tras sufrir una caída accidental durante un viaje de caza en África. La polémica vuelve a estar presente en la Casa Real. Por eso, en el día de hoy, nosotros nos preguntamos qué le parece que el rey haya ido de caza. ¡Pero! ¡Gracias! Empezamos, 902-040-177. Estoy seguro que ustedes tienen mucho que decir al respecto. Detrás de este hecho, de la cacería del rey, se está hablando mucho y hoy queremos escucharles a todos ustedes, 902-040-177. En el periódico hemos encontrado este titular, una imagen del rey cazando elefantes revoluciona las redes sociales. Ha sido el gran tema del fin de semana y dicen algunos que ha dañado gravemente la imagen del rey. Empiezo por usted, señor Ricardo Fernández E.U. A ver, que el rey vaya de caza, no sabemos si está bien o no está bien. Usted ahora me dirá, que esto ha traído una polémica a nuestra sociedad y una división de opiniones y algo que no nos esperábamos a través de esta noticia, pues como que sí. Quiero que me diga usted su opinión. Bueno, yo creo que estamos en presencia de un error grave. Yo creo que teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el país, teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando, lo que están sufriendo una muy significativa parte de los ciudadanos de este país, muchas de nuestras familias, el hecho de que el rey, pues esté de cacería en Pochuana y que además haya difundido esa imagen, que no es una imagen de esta cacería, es una imagen del año 2007, o sea, no se equivoquen. Es una imagen de un episodio cinegético anterior. Pues bueno, ha venido a generar la polémica que cualquiera podía imaginar. Yo no estoy de acuerdo con que el rey se haya ido a cazar elefantes a Pochuana, me parece, insisto, en que ha sido un gran error, pero a partir de ahí podríamos hacernos muchas consideraciones. Por ejemplo, por ejemplo, el papel del rey, la misión que tiene el rey encomendada, cómo y dónde se desarrolla la misión que tiene encomendada el rey, con quién el rey se encuentra y comparte este tipo de acontecimientos, que después, aunque parezca ciertamente difícil de entender, es donde se desarrollan las complicidades que en muchos casos sirven para resolver problemas que tiene nuestro país. Porque claro, el rey no gobierna, el rey reina, y el rey es el primer en relaciones públicas de este país. Y cuando todos los conductos, digamos, convencionales se han agotado, pues el rey muchas veces hace por maneras de resolver problemas que a través de los conductos habituales no se resuelven. Recordará usted cómo hace poco el rey estuvo en condiciones de desencallar un asunto que se refería precisamente a la inversión para las empresas españolas de un tramo ferroviario de extraordinario interés entre la Meca y las capitales de los países árabes, los trenes de alta velocidad. Esas cosas no se solucionan en los despachos oficiales, ni tienen demasiado que ver con la política, digamos, convencional, ni con la diplomacia establecida, sino que son la consecuencia de determinadas complicidades que se establecen en determinados foros, en determinados lugares, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en un safari. Antes de seguir adelante, le digo, reitero lo que he dicho al principio. Me parece que el rey ha cometido un grave error. Me parece que no es de recibo. Me parece que con la que está cayendo no es el momento más adecuado ni más propicio para que el jefe de la Casa Real se dedique a ir de safari a cazar elefantes. Pero dicho esto, pienso que hay que hacerse algunas otras reflexiones que son complementarias y sobre las que después, si a usted le parece bien, seguiremos hablando. Sí, sí, vamos a seguir hablando, por supuesto, vamos a seguir hablando de ese papel del rey, de la institución y de la figura de Juan Carlos I. 902-04-0177-carlos-2004-arrobaterra.es Gemma. Pues a mí también me parece mal, pero creo que tenemos que separar un poco el debate. O sea, a mí me parece mal que el rey se vaya a Bochuan a cazar elefantes en lo personal. O sea, me parece que quien mata animales como ejercicio de ocio merece todo mi desprecio. O sea, no tengo ninguna simpatía por la gente que practica la caza. Y en lo institucional me parece, si cabe, peor. Porque estamos en un momento de crisis, porque matar a un elefante cuesta lo que le cuesta a cualquier español medio ganar en dos años. O sea, un elefante son dos años de salario medio, no de salario mínimo interprofesional, sino de salario medio. Me parece mal institucionalmente porque lo hace con nuestro dinero en un momento en el cual nos dicen que en nuestras aulas habrá un 20% más de alumnos y a la Casa Real no le rebajamos ni el 2% de su presupuesto. Y me parece mal también porque no tenemos la información. O sea, no sabemos cuándo nuestro jefe de Estado está aquí o no está aquí, qué está haciendo, porque su agenda es privada. ¿Cómo puede ser la agenda privada la agenda de alguien que pagamos entre todos? O sea, ahí hay un mal ajuste entre un sistema democrático y un sistema feudal que es la monarquía. Lo que me parece relevante en relación con lo que ha pasado en las últimas semanas con Urdangarín, con Freilán, es que este es el primer escándalo del juancarlismo. O sea, hasta ahora, ante todos los pequeños escándalos o grandes escándalos en el caso de Urdangarín, que salpicaban a la monarquía, siempre salvábamos a Juan Carlos. Siempre se ha dicho, en este país no somos monárquicos, somos juancarlistas. Por primera vez tenemos ya un escándalo profundo, en un momento en el cual se ha bajado ya el velo de no podemos hablar del rey en los medios de comunicación, y es el primer escándalo del juancarlismo. El tema aquí es ver cómo lo resolvemos. Es decir, la exigencia ciudadana que se ve estos días en medios sociales, brutal, de transparencia, de que se nos explique qué hace nuestro jefe de Estado, de poder tener control sobre todas las instituciones del Estado, y una monarquía a la que no le podemos pedir cuentas, que no podemos votar, que es hereditaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tienen un momento súper complicado de gestionar desde la monarquía, y que yo espero que se solucione por la vía de la abdicación perpetua, y por lo tanto de proclamar una república que es lo moderno, lo normal y lo democrático. ¿Qué harían ustedes ante tal situación si fueran el rey? ¿Qué harían ustedes después de este hecho? Y después que todo el mundo está dando su opinión, y una gran parte, incluso de algunos medios de comunicación que son muy propensos a la monarquía, que esta vez se han mirado este hecho con un poco, como lo que decía el señor Ricardo Fernández de Ola, como un error por parte del rey, en directo. Adelante, señor Villarroya. Bueno, la pregunta de qué me parece, me parece que es, si me permite la expresión, impresentable. Yo creo que cuando se dice que el rey es el primero de los españoles, y nos da un discurso en Navidad diciéndonos que hay que ser ejemplares, que todos tenemos que sacrificarnos, que es una situación complicada, que es una situación difícil, lo que nos desrecibo es que el jefe del Estado y el primero de los españoles, en un momento en que posiblemente lleguemos a final de año con 6 millones de parados o más, y cuando en el mes de abril habrá 2 millones de españoles que van a ingresar 0 euros en su casa, hombre, pues que el rey, independientemente de que se lo haya gastado de su bolsillo o le hayan invitado, porque yo imagino que lo más probable es que le hayan invitado y no se haya gastado nada, hombre, se vaya a cazar elefantes a Boswell. Yo creo que, a ver, la monarquía ya es algo trasnochado, viejo, y que creo que saldríamos ganando todos con una proclamación de una república. Y digo esto porque, primero, nos cuesta menos. Segundo, hombre, no es de recibo que tengamos que estar aguantando que una familia, simplemente porque se llame Borbón, tenga los privilegios que tiene. Y en una república, si no le gusta el presidente, a los 4 o 5 años, depende de cómo se elija, se vota, se cambia y se pone otra persona. Yo creo, además, que yo vengo defendiendo en este programa que una de las reformas que se tiene que hacer en este país, a más no perder, y creo que es una reforma que le pide a Europa, es la reforma de la administración pública. Y dentro de la administración pública, pues la monarquía también forma parte. Es decir, no de la monarquía se tiene que salvar ni de los recortes ni de las anulaciones. Y lo mismo que yo aquí defiendo, la supresión del sistema autonómico, que me parece totalmente con un gasto desproporcionado, y que en estos momentos nos cuesta muchísimo dinero y nos obliga a recortar en sitios que creo que no hay que recortar, creo que si se eliminase la monarquía y se eliminase toda la gente parasitaria, porque hay que decirlo con estas palabras, que vive alrededor de la monarquía, posiblemente también nos ahorraríamos mucho dinero que luego se podría invertir donde se tiene que invertir. Y por los contactos que tenga el rey, mire, también los tiene otra gente esos contactos. Vamos al teléfono, ahora le doy la palabra, señor Spot, en Burgasote, Charo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, yo quería decir que me siento indignadísima con todo lo que está ocurriendo. Este señor tiene vergüenza, tiene vergüenza porque debería de ver a la cantidad de ancianitos que van recogiendo comida por la basura, porque no tienen para pasar el mes. Está indignada con toda la clase política porque es el pueblo el que tiene que pagar al fin y al cabo. Venga, señores, chupando del bote, y venga, señores, chupando del bote, y el pueblo a pagar, y el pueblo a fastidiarse, y el pueblo a tener recortes, y ellos, ¿cuándo van a tener los recortes, señores? ¿Cuándo van a tener los recortes? Esto es para indignarse. La juventud no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene alegría, no tiene nada más que... ¿Un qué? ¿Qué tiene la juventud? Es que por el amor de Dios, y que este señor se nos vaya a matar elefantes. En primer lugar, yo estoy en contra de que maten a ningún animal, a ver qué daño les han hecho a ellos los elefantes. Ninguno. Y con ese dinero que cuesta matar los elefantes, pues lo puede dar a los comedores sociales que hay gente que está pasando hambre. Estoy harta. A mí no me hace ninguna falta la monarquía. A mí me hace falta unos señores políticos que gestionen bien, unos señores políticos que no roben, unos señores políticos que sean orgullosos, que es a lo que a mí me han enseñado en mi casa. A ser honrada y honesta. Charo, gracias por su participación en el programa. Seguimos adelante en Valencia. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Tiene la palabra. Pues mira, Carlos, a mí me parece fatal. Mire, el tiempo de este señor yo creo que ya ha pasado. Lo mejor que puede hacer es adicar a favor de su hijo, porque vamos, con lo que está cayendo, con los parados que este hombre esté derrochando, en vez de ser presidente de honor de ADENA, podría ser presidente de honor de la Asociación del Rifle, ahora que ha muerto Charles Heston. Creo que le iría mucho mejor. Y aparte, pues es una mala imagen para España. Porque aparte de la casa mayor, me parece que también le va la casa menor, en concreto la del conejo. Me parece que también hay algo de casa de ese tipo. Entonces, no nos representa este hombre ya. Ha hecho mucho por España, seguramente, pero bueno, que se lo deje todo en manos de su hijo, que será mucho mejor, porque vamos, es que es impresentable este hombre. Bueno, esa es la opinión. Realmente quiero decir eso. Gracias. Desde Valencia, 902-04-0177. Nos gusta escucharle, lo saben, a ver qué dicen ustedes. Estoy intrigado porque hemos escuchado y ahora vamos a ver, ahora le doy la palabra. Ha habido muchísimas declaraciones políticas alrededor de este episodio y hemos querido recuperar esta pieza de nuestros compañeros de la Sexta como resumen. Solo los dos grandes partidos se esfuerzan en suavizar la tormenta que ha provocado la última escapada del rey. Utilizar un acontecimiento concreto para crear a veces dudas sobre instituciones no es hacer el mejor favor. Desde el PSOE entienden las críticas de los españoles. Que hay mucha gente en España que tiene una opinión muy crítica de lo que ha pasado. Es evidente, yo comprendo esa opinión. Pero asegura Rubalcaba que le dirá al rey en privado lo que le tenga que decir. Lo que tenga que hablar con él lo voy a hablar con claridad. No me da ningún susto. Dice el líder de los socialistas que no quiere echar más leña a un fuego que no es bueno para España. Es la voz de la cautela en el PSOE porque otros dirigentes socialistas han hablado con mucha más claridad. Esto es lo que responde Pachi López cuando le preguntan si el rey debe pedir disculpas. No estaría mal. No sería una mala cuestión. Y esta la opinión de Tomás Gómez. Pues que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente. Un debate el de la abdicación que desde Izquierda Unida y el PNV llevan más allá. Hay que plantearse, dicen, un cambio de modelo. Que se someta a un referéndum popular la opinión ciudadana de si quiere seguir manteniendo una monarquía o quiere tener un sistema republicano. Es una institución anacrónica. Anacrónica absolutamente. Y abogaría por otro modelo. Con este oscuro viaje, el monarca no ha respondido al apoyo cerrado que le han dado en sus últimos actos institucionales, con largas ovaciones en el Congreso y en Cádiz. Entre los grandes comunicadores y también entre los padres de la Constitución, también se ha roto esa defensa a ultranza del rey. Estamos ante un patinazo y ante un error. Parece que va a resultar mejor que no se tarde en plantear el tema de la abdicación. Debería aplicarse el cuento que se aplicó cuando la casa realizó aquella nota dirigida a Urdangarín. Apartarlo porque su actitud es poco ejemplar. Muchos recuerdan hoy estas palabras de don Juan Carlos a los españoles en Navidad. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Y consideran que con ese polémico viaje a Botsuana su comportamiento desde luego no ha sido ejemplar. Pues ya lo ven. Hay opiniones muy directas en este caso y creo que por primera vez hay gente que pide la abdicación del monarca, del rey. Adelante, señor Spott. Mire, la semana pasada, en esta misma casa, en el programa que se hace sobre Cataluña, estaba el señor García Albiol, el alcalde de Badalona, y se habló sobre la figura de Juan Carlos I. El señor Garciano Palomo, que estaba invitado, dice que no le temblarían las piernas a la hora de ir a ver la final de Copa del próximo 25 de mayo, que no va a ir, hoy ha estado confirmado. ¿Que no va a ir quién? El jefe del Estado no va a ir a la final de la Copa del próximo día 25, según informaciones que han salido esta mañana en un par de emisoras de radio de Cataluña. Atribuibles los motivos a esta caída... A esta operación. A esta caída que ha tenido. Bien, yo dije que no sé si le temblaban las piernas o no, pero que el celebro seguramente le temblaba. Creo que he tenido razón yo, y no el señor García Albión, que se mostró absolutamente indignado por mis palabras. Creo que mis palabras ese día no estaban lejos de lo que están sintiendo la mayoría de los telespectadores. Juan Carlos I está siendo fiel a la familia Bordón, en definitiva. Este episodio es un episodio perfectamente adaptable a episodios que protagonizaron Fernando VII, que protagonizaron Alfonso XIII, etc. Indiscutiblemente, esa imagen de un animal, un elefante, abatido a tiros, después de pagar, creo que son 47.000 euros, eso es una cosa absolutamente incomprensible, no ya en el Estado español, es una cosa incomprensible ya actualmente en Occidente, que una persona que tenga una representación como la que él tiene, haga estas cosas. No olvidemos que es un personaje que fue criado en el franquismo puro y duro. Ha sido un personaje que siempre, a lo largo de toda su historia, ha estado rodeado de personajes siniestros, personajes provenientes del franquismo, militares, autosfuncionarios, etc. Lo que pasa es que durante todos estos años aquí ha habido un pacto por parte de la clase política española, y catalana también, en el cual estos escándalos que decía Gemma Galdón, decía que era el primero, no Gemma no es el primero, lo que pasa es que los otros se han escondido. Desde que ha caído el velo de protección. Todos los otros se han escondido, aquí se han estado escondido cosas que hoy hemos podido escuchar en emisoras de radio, que este señor tiene una amiga con la cual hace vida en común desde hace 10 años, sus negocios, que ya han estado publicados en varios libros, silenciados, el tema de la muerte de su hermano, el coronel Amadeo Martínez Inglés, en su libro también ya demostró... Le recuerdo, señor Spott, que las afirmaciones que hacen son suyas y no hacen el programa. Yo estoy diciendo el libro del coronel Amadeo Martínez Inglés, el cual pone en duda la versión sobre la muerte de su hermano. También podemos tener libros, el precio de la libertad de Jesús Cacho, en donde se describen perfectamente toda una serie de negocios que han hecho de la familia real española una de las fortunas mayores de Europa en estos momentos. Todo ello, en definitiva, lo que ha hecho es mantener a este personaje y a toda su familia en una especie de burbuja contra los cuales no se podía decir absolutamente nada. Ahora yo veo monárquicos de toda la vida, como el director de La Razón, Marguenda, abogando por la abdicación de Juan Carlos I. Veo a los socialistas hablando de abdicación cuando todos ellos han estado cómplices de esta auténtica vergüenza, porque es una auténtica vergüenza que un elemento de estas características haya estado viviendo del erario público a todo lujo, yéndose cuando le ha dado absolutamente la gana, a los sitios que le ha dado la gana, el señor Fernández Deu nos estaba diciendo aquí que esa foto era del año 2007, señor Fernández Deu. ¿Cuántas veces habrá ido a Botsuana, a Burundi, o a yo que sé dónde, a cargo, lógicamente, del erario público? En definitiva, yo, a mí me produce esta cosa, me produce, o todo este acontecimiento, me produce un enorme, y lo digo con sinceridad, asco. Seguimos adelante con más llamadas, ahora entramos ya en el debate abierto, como dice usted siempre, señor Villarroya, este es el... Es piche inicial. Es piche inicial. ¿El qué? El piche inicial. Ah, vale. Sí, él ha puesto este nombre a las primeras intervenciones. No, 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 está muy puesto en razón. Sí, sí, sí. Está muy puesto en razón. Es como es. Paco, en el Anjuez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Paco. Pues mire, yo le quería decir dos cosas, la segunda más importante que la primera. Primero, este señor tiene una asignación que le dan de los presupuestos del Estado y él se lo gasta, se lo puede gastar en lo que él quiera. Es su dinero y él se lo podrá gastar en lo que quiera. Dará a su hijo una asignación, a las infantas otra, pero una vez que ese dinero es suyo, él con su dinero, como todo español, hará lo que quiera. No tendrá que dar explicaciones a nadie. O sea, que eso que dice este señor que se lo gasta en el erario público, eso suena como si se fuera de gorra. Este señor se ha ido con su dinero de su asignación y se lo ha gastado donde quiera. La segunda cosa es, por ejemplo, para recordarle a todos los señores esto, por ejemplo, de la izquierda, que con lo que, tanto que hablan, que dos veces dos, dos veces dos le deben la libertad a este señor y le voy a decir cuáles son. La primera es cuando, cuando murió Franco, don Juan Carlos heredó el poder de cuatro estrellas y mando sobre mando. Con ese poder podía haber hecho lo que le hubiera dado la gana, podía haber continuado el franquismo y estos señores, por ejemplo, hoy no tendrían voz. Sin embargo, él cogió el poder que heredó de Franco y lo entregó al pueblo y hizo unas cortes y entonces ahí entramos todos, tanto los de un lado como los de otro. O sea, que esa es una vez que le tienen que agradecer. Y la segunda, cuando lo del golpe de Estado, cuando él hablaba con los capitanes generales por teléfono, los capitanes generales de las regiones militares le contestaron estamos con usted, señor. ¿Eso qué quiere decir? Que si él retira para adelante, hubieran seguido. Si fue para atrás como fue, así se quedó la cosa. O sea, que si él hubiera tirado para adelante, la cosa hubiera seguido. Me ha dado más pistas usted para el debate que seguro que serán puestas aquí a debate. María, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra María. Bueno, buenas tardes otra vez. Le quiero decirle que yo pertenezco a una familia monárquica pero que lo que ha hecho el rey nos parece una insensatez y una irresponsabilidad. Y luego le voy a decir otra cosa, que se aplica en su hijo, no quiero decirle con Leticia de Reina con el currículum que tiene de tres pales, se fue a vivir con el profesor a los 15 años, estuvo viviendo con él sin estar tapada, se casa, dura un año y le abandona, se va a vivir con uno de televisión que eso nos quieren poner como reina, mire, horroroso. Buenas tardes y gracias. Gracias a usted María. Pedro en Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra Pedro. Mira, bueno, todo el mundo en estos momentos le está metiendo caña al rey de España, ¿no? Que evidentemente se ha equivocado, creo que eso está fuera de todas dudas, ¿no? Pero están hablando de la poca transparencia que tiene la Casa Real. Si hablamos de poca transparencia, ¿cuántas instituciones no tienen transparencia en este país? ¿Hablamos de los sindicatos? Y yo acabo de escuchar al señor de Izquierda Unida pedirme un referéndum para ver si había república o monarquía, yo pido un referéndum para que los sindicatos no existan, tengo todo el derecho para pedirlo, ¿no? O pido también un referéndum para que el tribunal constitucional sea fulminado inmediatamente, un tribunal político, o para que los miembros del Consejo de Poder Judicial no sean nombrados por la cuota de los partidos políticos. Entonces, aquí nos regamos la vestidura. Evidentemente había una mala pata, yo creo que se le ha juntado todo, lo del niño, lo de Urdangarín, lo del rey, el rey yo creo que anda ya chocheando, yo creo que tiene cosas que evidentemente ya no están bien, pero hombre, señores, no nos regamos tampoco las vestiduras, yo creo que lo que está pasando en estos momentos es que está aprovechando todo el mundo para pegarle palos al rey, y claro, podemos hablar de muchas cosas, el rey es un señor, es una figura decorativa, pero personas con poder, yo, ahora se me viene a la memoria y podemos sacar muchos casos, yo recuerdo una cacedría de un juez súper, súper prestigioso multimillonario que es Baltasar Garzón Real en la Sierra de Andújar, donde estaba el comisario jefe del caso Gürtel, donde estaba la fiscal del caso, María Dolores Delgado, donde estaba el comisario jefe de Andalucía, y cenaron en un hotel de Andújar, Hotel El Bal, que lo conozco perfectamente, y allí tramaron todo el tinglao para buscar a todos los miembros del Partido Popular, y ese señor era juez de la Audiencia Nacional, juez de la Audiencia Nacional, ese sí que tenía poder, y además, poder onímodo, porque toda la prensa de este país lo adoraban, bueno, lo sacaban bajo palio, sobre todo, la prensa de izquierda, ese sí que tenía poder, yo no he oído nada que pasara nada contra el señor Batasarcazón, le han reído las gracias, veo ahora mismo a un fiscal general anticorrupción, diciendo, bueno, ha dicho que los jueces del Supremo son corruptos y prevaricadores, el señor Villarejo, sí, el tito de Trinidad Jiménez, la de la chupa de cuero, sí, el tito de Trinidad Jiménez. Pedro, nos quedamos ahí, gracias por su participación, debate abierto ya en la mesa. Déjeme, déjeme que le diga una cosa, se me ha colado, gran parte de, gran parte de lo que se ha dicho, yo lo comparto, yo lo comparto. Alguien ha dicho, es que la actitud del rey debe ser ejemplar, debe serlo, pero el problema por el cual nos dolemos los ciudadanos de este país, no es porque la actitud no haya sido ejemplar, que también, sino porque no ha sido solidaria. O sea, cuando la gente sufre, cuando la gente lo está pasando mal, lo que uno espera, hombre, si la actitud es ejemplar, mejor que mejor, pero como mínimo que sea una actitud solidaria. Y cuando está cayendo tanta gente y están perdiéndose tantos miles de puestos de trabajo, estar cazando elefantes en Botsuana no es lo más edificante. Estoy seguro de que el rey ni el erario público, es decir, los presupuestos generales, no han pagado esa cacería. Estoy seguro. pero es que me preocupa más porque si no la ha pagado el erario público, ¿qué contrapartidas hay a cambio de quien haya pagado la cacería de su majestad? Es decir, estoy seguro de que no la ha pagado el erario, pero casi que preferiría que la hubiesen pagado con mis impuestos. Quiero saber si el gobierno sabía que el rey estaba fuera. Lo quiero saber porque hasta este momento vivo instalado en una nebulosa. No lo sé. Unos han dicho una cosa, otros han dicho otra. Según el PP, no. Quiero saberlo. Bueno, pero es que el PP no es el portavoz del gobierno. El señor Floriano ha dicho, no sé lo que ha dicho porque no le he acabado de entender muy bien. Ha dado a entender que no lo sabía. Pero ha dado a entender que no lo sabía. Pero a mí lo que me importa es lo que diga el gobierno y lo que diga la Casa Real. El gobierno sabía que no estaba. Uno. Zarzuela confirma que el rey informó previamente a Rajoy y del viaje, según el diario. Sí, pero quiero saber si se sabía el viaje, a dónde era, para qué era, con quiénes era y cuál era el objeto que tenía. Sí, según dicen algunos. Yo quiero saber eso. ¿Sabe qué pasa? Ahora hemos, usted decía, ya hemos dicho como contaba el amigo Villarroya, el speech inicial, ¿no? Bien. Ahora estamos, digamos, en la... En la tertulia abierta. El rey es un ser humano. El rey es un ser humano. Y además muy humano, porque el Borbón es un personaje que tendrá otros defectos, pero tiene una condición, a mi modo de ver, muy próxima a la gente, que es la de... Bueno, la de ser una persona muy apegada, ¿no? A los impulsos, a los instintos, digamos... Hombre, igual no tanto, ¿no? No, no, no. Apegada a los instintos, según dicen las malas lenguas, está muy apegado. Bien. El rey tiene una relación fatal con su mujer. Ah, ¿sí? Y no se puede divorciar. Es que es todo tan anacrónico, es todo tan absurdo. Esto no es el salvo. Hombre, pero a ver qué tiene que ver que se lleve mal con la mujer. Pero ustedes confirman que se llevan mal con la mujer. José Miguel, yo no confirmo nada. Si te rompes la cadera y te vienen a ver tu mujer 20 minutos... No, pero si... Alguna pelea... Perdón, si eso ya lo sabemos... Quiero terminar, porque si no puede... Si ya sabemos que la reina vive en Londres. Eso ya lo sabemos. De la información que cualquiera en este país está en condiciones de consumir, se desprende que la reina viaja, que la reina va a un sitio, va a otro, y que lo hace sin la presencia de su marido. Y al revés, que el rey también se desplaza sin la presencia de su marido. Lo cual... Es una manera muy elegante, señor Fernández. Lo cual... Bien. De describir... De describir según qué situaciones. Pero bueno... Pero usted me permitirá que yo lo describa con la mayor elegancia de la que modestamente sea capaz. El yerno, imputado por graves delitos en el caso Palmarena, y apunto, según parece la lógica indicar, de ser incluso procesado. El nieto en un hospital después de haberse herido de un disparo de arma de fuego. El otro yerno, llamado a declarar por haber consentido que un menor de edad manipulase una escopeta cuando... Llega un momento en que sea uno el rey de España, o sea, el sur sumcorda, acaba hasta el moño de todas estas cosas. Y si a eso le añadimos la propensión del rey, pues eso, en fin, viajar de vez en cuando... Don Ricardo es usted un gran abogado. Porque está aquí intentando defender lo indefendible, y además, utilizando... ¿Cómo le llaman a ustedes los abogados? Estas causas... Probables... Es culpatoria, porque, oiga, hay muchos españoles que se llevan mal con la mujer. Hay muchos españoles que tienen problemas con los yernos. Porque los yernos te llegan. Claro, los hijos los tienes tú, pero los yernos te llegan. Igual que las nueras. Y pueden ser corruptos, sinvergüenzas, pueden ser buena gente, pueden ser del Barça, como decía el alcalde de Barcelona. Yo soy del Barça. No, claro, estas cosas te vienen. Estas cosas te vienen. Yo seguro... Seguro que tendré un yerno del Barça. Yo lo trato como si no pasárselo. Seguro que tendré un yerno del Barça. Vamos al teléfono, señor Villarroya. No me puede defender usted esto que está pasando, que es gravísimo en una institución trasnochada, en una institución caduca, en una corruptela generalizada de esta casa. Porque esto es corrupción, señor Ricardo Fernández Deu. No se puede defender ahora y decir que yo me voy porque mi mujer no me hablo con mi mujer. Villarroya, que yo no estoy defendiendo nada. No, tú estás defendiendo y decir, hombre, se ha ido a cazar. No, tú me dices... Yo no estoy defendiendo... Equivocadamente tú has dicho. Yo no estoy defendiendo... Se ha ido a cazar equivocadamente. He dicho que ha cometido un error. Estás justificando el error. Estoy explicando... No, justificando el error. Perdón. Pero el contexto es igual. Momento. Estoy explicando el contexto en el que se producen las cosas, las circunstancias. Y luego estoy... Y me permito añadir... Villarroya, permítame, un momento, se lo ruego. Estoy intentando añadir una cosa. El hecho de que el rey haya cometido un error o dos, o diez, o veinte, no debe significar necesariamente que nos carguemos de manera sistemática a la corona. Bien, ese sería... Ese sería otro punto en el que también creo que vamos a llegar esta tarde. Es apasionante esto de la monarquía, la verdad. Es que es algo que me llama a la... Igual que el Titanic la semana pasada, ahora no sé, le tengo una cosa a la monarquía. Me pasó una cosa este día que le voy a explicar. El sábado, que fue el día de los cien años del centenario del Titanic, fui a ver la película ese mismo día porque me hacía ilusión. Yo soy un apasionado del Titanic. Y me acuesto por la noche en mi habitación del convento porque yo sí que duermo solo. Y... Duerme con Dios, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la Virgen María y el cienzo. Pero aquí hay más gente que se acuesta con más gente. Bueno, la cuestión es la siguiente. Que me despierto en mitad de la noche, que me suelo despertar varias veces, y digo, no mires el reloj, Carlos, no mires el reloj, que es la hora del Titanic, no mires el reloj, no mires el reloj. Miro el reloj a las 2 y 20. Digo, no me lo puedo creer y estoy casi casi en el momento en que el Titanic se... Lo suyo es una obsesión. Pues ahora tengo lo de la monarquía. Y ahora ya, esto va... No se suba en un barco cuando viaje el rey. Por esta situación que irían los freudianos se hundirá el barco. Vamos al teléfono que hace tiempo que esperan. Lola en Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Y a todos los cortes, Tulio. Muy bien. Mire, yo casi les voy a venir y yo también me voy a venir. Porque, mire usted, si el rey ha hecho no me parece lo lógico, ¿no? Ni más los tiempos que estamos corriendo. Pero, bueno, ¿quién le va a pedir cuenta al rey? ¿El Partido Socialista? ¿La derecha? Señores, a Hipócritas ellos no hay quien le gane. Porque no están diciendo una cosa y luego hacen otra. Entonces, hay un gobierno ahí que pone las bases del ministro de Economía, el otro de Trabajo, y harán las partes de la economía que tengamos que ahora no tenemos ninguna. Y al rey le pasan una parte. Entonces, ¿quiénes son ellos para pedir cuentas cuando ellos no han puesto a donde hoy estamos? ¿Eh? Porque no me diga a mí que yo habré gastado, usted habrá gastado, todos habremos gastado. Pero ellos cómo han gestionado, señores. Y ahora siempre surge algo para que desviar la conversación de esto del rey. Porque lo más duro es que nuestros políticos están recortando en sanidad y en educación. Y eso es la base principal de un país. ¿Eh? Porque si nuestros niños no aprenden y si nuestra sanidad va de culo, pues ya me dirás. Ahora traemos co... A mí no me parece muy bien que maten los animales y mucho menos animales que están en extinción. Pero bueno, eso es una equivocación del rey. Si el rey no nos gusta, nos deja de gustar, con franco, sin franco, pues mire usted que nos manden a hacer un referéndum y ya que se quede el rey o que se vaya. Pero yo creo, creo, ¿verdad usted? Desde mi punto de vista que está desviando la conversación, está dando besos, poniéndolo perdido cuando ellos tenían que mirarse su... ¿no digo la palabra? No, 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 nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Gracias por su llamada. En Valencia, María Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Valencia. Bueno, pues yo quería hablar de... referente de lo de la cacería del rey. El primer señor que hay a la izquierda de la pantalla, yo creo que se ha excedido en las cosas que ha hablado públicamente del rey de sus intimidades. No me ha parecido muy correcto porque se ha pasado 40 pueblos. Eso, por un lado. Por otro lado, el rey puede equivocarse. El rey a lo mejor está hasta las narices ya del problema del yerno, de la reina y del otro y del otro y también tiene derecho a irse a unas vacaciones como hace muchísima gente de España que estamos tan mal. Eso por un lado. Y por otro, nos tenemos que acordar que cuando llegó la democracia, el rey es el que abrió las puertas del mundo entero para España. Porque el día que hizo su... no me sale ahora, ahora no me sale, su discurso en Nueva York, dejó boquiabierto al mundo entero de cómo se explicó en inglés y qué discurso dio. Entonces, esto, sin embargo, con la reina no se meten. La reina no... se ha ido a Grecia y sabía que su marido había tenido el accidente y no ha venido hasta hoy. Han puesto verde a Marichalar y salieron el primer día la reina y la infanta riyéndose de la clínica como que había sido que le había caído un petardo al niño. Entonces, ¿esto qué es? Y la reina está dejando de ser la profesional. Ya no es tan profesional porque ya dio la nota en Estados Unidos cuando se fue a fotografiarse con Urdangarín y ahora viéndose a Grecia y sabiendo que el rey ha tenido el accidente y no ha venido para estar a tiempo de la operación. Lo que tiene que hacer su yerno es devolver el dinero que se ha llevado. Nada de juicios ni de narices. Y los políticos que se bajen los sueldos ellos y a los presidentes de los bancos que están engañando a los... Bueno, María Esther, es que nos estamos saliendo del tema porque ya veo que usted quiere repartir leña para todo el mundo. Gracias por su llamada. En Madrid, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted irá? Bueno, entre todo quiero darle la enhorabuena por el programa pero realmente como español hoy me estoy sintiendo decepcionado. Voy a cumplir 70 años ante las personas que están hablando del gesto del rey y otros gestos que de ninguna manera debieran ni tienen libertad para hacerlo. ¿Qué gestos son esos? Ahí incluso se ha comentado. ¿Qué gestos? ¿Qué gestos? ¿De qué gestos nos habla? Ahí incluso se ha comentado de las santanzas. Si me deja terminar... No, pero si es que es usted que tiene que bajar la tele. Te baje el volumen de la tele, por favor. Vale, muy bien. Bájelo, bájelo que si no no nos podremos entender. Vale, ahora ya me he ido a otra estancia. Vale. Ahora se me oye mejor. ¿Que la casa es muy grande donde vive? Pues sí, no es pequeñita. Vale, pues nada, adelante, sigue así. Si tuviera un palacio a lo mejor si hubiera... No, no, no. No nos llamará de algún palacio. Soy un currante de 70 años. Vale, vale, muy bien. Venga, adelante, tiene una palabra. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con la acción que ha realizado el rey, pero no estoy de acuerdo con personas que nada representan, tengan la osadía de meterse e incluso comentar del accidente del accidente que tuvo el rey con el hermano, de las historias de los borbones, de su vida privada. Señores, esta no es la cuestión. La cuestión es que ha habido una acción, esta acción totalmente es criticable y en los momentos que estamos ahora con el paro es criticable, pero no, no por estar en un programa de televisión pueden sacar todos los trapos que ellos quieran a reducir. Eso no me parece procedente ni lógico. Y sobre todo al señor que está a la izquierda que creo que es separatista. Sí, sí, independentista. Sí, independentista. Independentista, lo que sea. Sí, independentista. Pero creo que ¿qué hace este señor por decirle algo? Ahí comentando eso, pero ¿qué hace este señor? Pues mire, entre otras cosas porque pago yo al Borbón. ¿Me entiende? Le pago yo al Borbón. ¿Me entiende? Y por tanto, cállese usted en todo caso, ¿de acuerdo? Se calla usted. ¿Vale? Cago aquí porque me invitan a este programa y de momento usted no manda en esta emisora ni en este programa. Y como catalán le pago los caprichos al Borbón, entonces tengo todo el derecho a poder sacar esos trapos sucios que usted dice. Que no son trapos sucios, son cosas escritas y si usted quiere enterarse, acuda a las lecturas de estos libros que le digo. ¿De acuerdo? Mire usted, usted no se siente español y no tiene... No, no me siento español. Y hoy, y hoy, si tuviese, en fin, tuviese alguna cosa que me sintiese un poco, le aseguro que hoy nada. Porque entre otra cosa, los catalanes de esta pestilencia de los Borbones nos tenemos que secular. Señores, dejémoslo ahí, tampoco es el tema en el día de hoy, hablamos del monarca. Hay una última noticia que me dice mi realizador. Dímela ahora, que ahora me enteraré porque antes no me enteraba de nada. Sí, la presidenta... Ah, o sea, la presidenta de Argentina dice que se nacionaliza YPF. Qué bien, qué bien. Es una noticia de última hora que si tenemos tiempo lo podemos comentar después durante un momento. España le está cayendo por todos sitios. Puedo ya, puedo. Está cayendo por todos sitios. España, atención. Pero bueno, después si tenemos tiempo hablaremos. Vamos a seguir adelante. Para responder a algunas de las cosas que se decían, había un par de espectadores que comentaban que teníamos que darle las gracias al Borbones. Y quería recordar, y lo comentamos aquí en este programa, que hace solo unas semanas el periódico alemán de Spiegel sacó por primera vez las notas internas del embajador alemán en España cuando el golpe del 23F. Y esas notas lo que decían, lo que mostraban es la preocupación del embajador alemán en España por el apoyo del rey a los golpistas. Por lo tanto, seguramente hay una otra versión de lo que pasó en la transición que no hemos podido saber por este velo de secretismo que rodea a la monarquía que yo creo como ciudadanos y como pagadores de todos los gastos de la monarquía tenemos derecho a saber. Yo quiero saber qué pasó en la transición y cuál fue realmente el papel del rey más allá del discurso final en televisión cuando ya se había perdido. El tema de la misma transición. A ver, si el rey hubiera tenido alguna vergüenza cuando el dictador, responsable de decenas de miles de muertos en este país, responsable de que mis abuelos se tuvieran que exiliar, cuando el dictador le dice tú me vas a sustituir como jefe de Estado, cualquier persona que crea la democracia dice no, yo no acepto que usted me nombre nada, yo me retiro y que el pueblo español decida lo que quiera ser. Por lo tanto, para mí, la imagen que ustedes proyectan del rey en la transición no es para nada la que yo tengo. El otro espectador que hablaba de los sindicatos, que tenemos que abolirlos, lo habla muy bien, presente usted una iniciativa legislativa popular. En cualquier tema que hablemos en este país podemos los ciudadanos organizarnos y pedir al Parlamento que se debata la posible supresión, por ejemplo, como quería él, de los sindicatos. Esto no lo podemos hacer con la monarquía. Por lo tanto, la monarquía no es una institución como las demás y ese es el problema. Incluso en la nueva ley de transparencia que está preparando el PP se contempla que la monarquía no está incluida. Por lo tanto, continuamos con este oscurantismo alrededor de la institución. A mí no me preocupan los líos de faldas de la monarquía y me parece muy respetable cada persona que haga lo que quiera con su vida privada. Lo que me preocupa es la corrupción. Lo que me preocupa es que un rey que llega a la monarquía con una mano delante y una mano detrás sea hoy una de las mayores fortunas de España, de Europa. Una fortuna que además no se justifica con la asignación pública que tiene, que es verdad que es relativamente pequeña. Yo quiero saber dónde viene la fortuna del rey y no lo sabemos. Y espero que con estos escándalos empecemos a dirimir responsabilidades en este proceso. Y para mí hay un tema muy claro. A ver, yo soy la hija mayor de un pequeño empresario. Yo cuando crecía podría haber decidido llevar la empresa de mi padre, formarme en administración y dirección de empresas, me imagino, y tomar ese trabajo. Decidí que yo no quería seguir esa línea porque no me interesa, me gustaban otras cosas, quería otro estilo de vida. Me formé en otras cosas y tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con llevar una pequeña empresa. Lo que yo no puedo hacer es ir a mi padre y decirle, mira papá, yo quería hacer otra vía, pero me sigues pagando el sueldo. No. Si quieres vivir de otra forma, te buscas tu vida y te pagas el sueldo. Si el rey quiere irse de cacería, si el rey quiere marcharse cuando quiere, si el rey quiere tener amantes, me parece muy bien. Si el príncipe se quiere casar con divorciadas, me parece muy bien, pero están rompiendo sus propias normas. Si quieren vivir como el resto de los mortales, que me parece perfecto, que dejen de cobrar del Estado para cumplir unas normas que no cumplen. O sea, es que me parece que cae de cajón y el tema ya no es la abdicación. El tema ya no es Juan Carlos o el príncipe. El tema es que el mismo príncipe ha roto también estas normas. Por lo tanto, seguimos en lo mismo. Si quieren formar parte de una institución feudal, que se adhieran a las normas del feudalismo. Pero lo que no pueden creer es ser una monarquía moderna y hacer lo que les dé la gana a sueldo de todos nosotros. Que les paguen ahora y en lecturas. No los ciudadanos de este país. Permitidme un instante, porque yo creo que lo que acaba de decir Gema es una carga de profundidad muy significativa y de alguna manera hay que responderla. Para empezar, te diré que yo no soy monárquico. Tampoco soy republicano. Es decir, yo soy como tantos y tantos millones de españoles que valora positivamente el servicio que la monarquía de don Juan Carlos ha rendido al pueblo español en la transición y después en la constitución de la democracia. Simplemente eso. Tú dices, un hombre que llegó con una mano atrás y otra adelante y que hoy es una de las primeras fortunas de Europa. A mí no me consta. Es decir, esa es una firma... No, no, no. Perdón, déjame que yo te he escuchado con mucha... No, no. Pero la revista Forbes, señor Fernández, lo constata. La revista Forbes me merece el mismo crédito que la actualidad española que Triunfo, que Semana o que Interview. Es una revista. Yo soy un jurista. Sí. Y yo no me muevo por las informaciones que publican las revistas. ¿Eh? Yo me muevo... ¿Y usted se cree que la Casa Real España no lo pondrá en la reacción de renta? No, pero no... Permíteme, permíteme, Santi. Permíteme, Santi. Luego tú discrepas lo que quieras, pero déjame que te diga esto. Ricardo, si no es así que lo publiquen. Perdón. A mí no me consta que el monarca sea una de las primeras fortunas de Europa. No me consta. Es posible. Pero el problema es que no lo podemos saber. No lo podemos saber. En todo caso, lo que no puede ser... Es decir, vamos a ver. Tú decías antes que la monarquía, como cualquier otra institución, la encarnan personas. Y las personas se equivocan. Y el rey se ha equivocado. Y yo he empezado por decir que se ha equivocado. Es un error no grave. Gravísimo. Y además, no solo no es una actitud ejemplar, sino que es una actitud insolidaria con la de la cantidad de personas enorme que está sufriendo en estos momentos. Dicho esto, no es esta... No me parece elegante, Gemma, y además tú eres una persona a la que intelectualmente respeto muchísimo. No me parece correcto el hecho de aprovechar esta circunstancia para cargarse una institución. Yo no aprovecho esta circunstancia. Cuando hablo de corrupción, mi crítica a la monarquía viene de muy lejos. Yo no soy monarquía. Es que no solo se puede. Es que aquí parece que las críticas a la monarquía parece que empiecen hoy. Ahora hacemos programas dedicados. Yo en este programa, entre otras cosas, llevo años, años, censurando y criticando y poniendo de relieve actitudes poco decorosas de la monarquía. Déjame decirte que el hecho... No empieza hoy esto, Déjame decirte que el hecho... No empieza hoy ni mucho menos. Pero el hecho de que tú critiques a la monarquía no tiene ninguna relevancia. Es decir, bueno, ni que usted la defienda. No, exacto. Ni que usted la defienda. Es que yo no estoy... Es que yo no estoy defendiendo nada. Sí, la está defendiendo el señor Fernández. El de O. Está justificando una actitud. Están poniendo al jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, como si fuese el paradigma de la democracia. Pero, Santi... Ha llamado una señora de Valencia No, un momento, señor Fernández. No, vale. Un segundo. Que ha hablado usted... Me ha quitado la palabra. No, es que ha hablado usted mucho tiempo. Ha llamado una señora de Valencia... El escueltométro. Ha llamado una señora de Valencia que ha hablado de un discurso de Juan Carlos de Borbón en las... Creo que en las naciones unidas de Nueva York que ese discurso después de los discursos de Winston Churchill son los segundos discursos más recordados por la historia de la humanidad cuando todo el mundo sabe. Por el amor de Dios... Esto es una manipulación. Eso lo ha dicho esta señora. Que no sabe decir queda inaugurada la feria de Sevilla si no tiene un papel delante. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Que es un hombre negado para la palabra. Que todo el mundo hace mofa de esto. Y llevamos aquí 30 años que todo una cohorte de periodistas, de políticos y de todo esto le están lavando la cara. Y yo a intimidades del Borbón yo lo que he dicho y se lo digo a la señora de Valencia que ha llamado Las intimidades del Borbón me he limitado a decir que hoy dos emisoras de Radio Catalanas han hablado y ha salido por ejemplo también en varios digitales que Juan Carlos de Borbón tiene una vida paralela. Que la quiera tener me parece fantástico pero yo no se la pago. Yo no se la voy a pagar. Déjeme de vida paralela. Déjeme de acuerdo. Cuando aparte se lo pagan todo. Se lo pagan todo. La diferencia enorme que existe. Cuando el señor Spot refiere toda esta teoría interminable de improperios yo estoy aquí calladito escuchándole. Y cuando yo hablo no me deja terminar en lo que él dice que es la defensa de la monarquía. En el supuesto de que lo fuera se supone que yo tendría tanto derecho a expresarme como él en silencio por su parte para poder exponer mis puntos de vista. Algo debe pasar algo debe pasar cuando a ti te enerva tan extraordinariamente. Es que no tengo horchata en las venas. No, es que no la tengo. Cuando yo veo esto señor Fernández yo no me contemplo estas cosas digamos con un estoicismo. Pues debería usted aprender a hacer. Ah, sí, 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 sí con un estoicismo así van las cosas cuando se plantean con este estoicismo. ¿Sabes cuál es la razón querido Santi por la que muchas Señor Fernández hay que tener genio ¿me entiendes? ¿Sabes cuál es la razón por la que muchas de las ideas que tú defiendes no son bien vistas por la mayoría? ¿Por qué mayoría? Por la mayoría de la gente que te escucha sea donde sea ¿Hoy? No, hoy no, siempre. ¿Esto no es verdad? ¿Sabes cuál es? Es que esto no es verdad. La mayoría digo. No, no, es que esto no es verdad. Bueno, es mi verdad. Vale, pues no es verdad. Es mi verdad. Vale, señor Fernández. ¿Y sabes por qué? Vale, pero no diga eso. Por esa agresividad y esa violencia que imprimes a todo lo que dices. Yo no imprimo ninguna agresividad. Sí, lo acabas de decir. Ninguna agresividad. No hay que tener sangre de horchata. No, no, lo que pasa que yo no tengo el tono del lacayo ¿me entiende? Como los del PP. ¿Me estás llamando lacayo? No, no, como los del PP. Me estás, te pregunto. Como los del PP. Te pregunto. Como los del PP, señor. ¿Me estás llamando lacayo? No, he dicho como los del PP, señor Fernández. ¿Pero qué PP ni Pepá? Que hoy le justifican a Juan Carlos I absolutamente todo. No tengo ese tono, señor Fernández. Tú no lo tengo. Tú no lo sabes ni lo voy a tener nunca. Fernández de U. Tú, si tú supieras Sí que lo sé. Si tú supieras lo que dices Y tanto que lo sé. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar un momento? Sí, diga. Si tú supieras lo que dices cuando hablas de defensa a ultranza de la monarquía no te referirías al PP. Vale. Y ahora lo dejamos aquí por favor. Lo que ha dicho hoy María Dolores de Cospedal. Si tú supieras lo que dices María Dolores de Cospedal. Lo que estás diciendo no lo dirías. María Dolores de Cospedal. Vale. Señor Espote, señor Fernández de U. Tranquilidad, por favor. Creo que cada uno ha expuesto sus ideas, cada uno tiene su visión. Nosotros seguimos adelante. Aquí hay más gente en la mesa que está el señor Villarroya esperando. Yo tengo que hacer porque tranquilicémonos, 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 que a ver, las cosas están... Bueno, yo estoy muy tranquilo. Si es lo que me acusa el señor Spock de tener sangre de horchata. No, que ya me han acusado de esto, señor Fernández. Tampoco, tampoco. No me tergiverse, señor Fernández. He dicho que no tengo el tono del lacayo como lo del PP. He dicho esto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo no le he llamado a eso. Y usted lo sabe. Tranquilidad. Hay que aprender a escuchar. Y usted lo sabe. Hay que aprender a escuchar. Seguimos adelante. Seguimos adelante, por favor. Seguimos adelante. Vamos al teléfono. Son las 6 y 5 en punto de la tarde. Hoy es día 26 de abril. En Andalucía estarán ya con la feria de abril. Y nosotros aquí estamos con un tema tremendo. Y usted, señor Villarroya, ahora le doy la palabra. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Y por si fuera poco, el gobierno argentino anuncia la nacionalización de YPF. Esto es... Pero eso es una noticia de ahora mismo. De ahora mismo, de ahora mismo, del país. La tengo aquí. De la que yo me alegro. Es una política cortoplacista. No, mire... Que les llevará... En Bolivia le salió muy bien. En Bolivia le salió muy bien. Esto es la segunda edición. Venga, chicos, vamos a por llamadas, por favor, un momentito. Jesús, en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón, Carlos, Carlos, calme usted el personal. Es lo que intento. por lo que yo... Vale, vamos a ver. Yo sí que no me pienso alterar. Vale, vamos a ver. Lo del rey me parece lamentable, pero no lo han podido mandar al rey a que haga algún negocio para ver si puede arreglar algo, porque en las cacerías siempre se arreglan muchísimas cosas. Y quería preguntarle una cosa, señor Santi, ¿usted cuando va a este programa cobra? No, no. ¿No cobra? No. Me alegro, me satisface. Pues sí, que no cobre usted. Pero de todas maneras, no cree usted que le paga... Con lo que usted cotiza... Ahora se ha quedado ya, Jesús, la respuesta esta no se la esperaba, ¿eh? ¿Cuál? La que le ha dado el señor Spot. No, 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 perdone, oiga, pero perdone, por el fin, que... No, no, que se ha quedado, ahora se ha quedado, porque si le hubiera dicho que sí, madre mía, ahora que lo hubiera liado, ¿eh? No, hombre, no, no. Jesús, lo dejo ahí, que tengo más llamada. Gracias por su llamada. Ana María, en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, yo llamo para hablar de lo del tema del rey. Lo primero que quiero decir es que al rey le sobra el dinero, le han bajado el 2% del presupuesto de la Casa Real y le debe de sobras mucho cuando se va a esas cacerías y a los españoles nos están apretando el cinturón a estocarnos. Segundo, no debe de tener trabajo porque acaba de pasar unas vacaciones de Semana Santa y se ha vuelto de vacaciones. Y tercero, que lo paga con los presupuestos de la Casa Real, mentira, porque el avioncito que ha ido a por él y ha vuelto y ha tornado, eso lo hemos pagado de los presupuestos del Ministerio de Defensa que le están rebajando al Ministerio de Defensa hasta dejarlo casi sin presupuesto. Entonces, es que me parece una pasada por parte del rey y todo lo que le está viniendo encima y las declaraciones de los independentistas y de todos los antimonárquicos se lo está trabajando él solito, ellos solitos, porque los primeros que tienen que dar ejemplos son ellos y si no saben hacerlo, pues sencillamente que atiendan a las consecuencias. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. Es en directo, 902-04-0177. Aquí lo que se está dando realmente es una situación tremenda en el resto del mundo porque primero que tenemos en este momento la famosa prima altísima, altísima, venía escuchando también la radio y está a 400, no sé cuánto decían en la radio, muy alta, muy alta, muy alta. Ahora llega la noticia argentina y en la prensa internacional la cacería del rey también ha sido noticia. Ahora lo verán, ahora lo verán en un vídeo que vamos a pasar ahora mismo. ¿Dónde ha ido el Rouget? ¿Qué se ha ido a buscar? Ah, un elefante. Ha ido a grabar un vídeo de la noticia esta de Argentina. Un momentito, ahora le damos paso a este vídeo porque quiero que vean que ha sido noticia en la prensa internacional. Quiero decir que en este momento las cosas que pasan en España no pasan desapercibida. ¿Lo tenemos? Adelante. La revista francesa Paris Match es seguramente el medio más agresivo con la Casa Real. Titula La primavera podrida de la Casa Real española. Y arranca la noticia con la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué diablos hacía en Bochuana? También trata el tema la revista Time. Además de criticar el viaje del rey, critica a los medios españoles por no informar sobre la Casa Real. Los medios del país, ni siquiera los dedicados a los chismes, no han hecho referencias hacia las amantes o las fechorías financieras del rey. Y se comentó poco sobre sus reuniones con los jeques árabes. Ya el día antes del accidente, Time publicaba un duro reportaje con un titular muy ilustrativo. ¿Por qué el reinado de Juan Carlos se ha convertido en un dolor? El diario británico de Telegraph ilustra la noticia con la foto del rey en un viaje anterior en el que su cadera sí le permitió abatir un paquidermo. Como casi todos los británicos, centra su información en la protección de los medios de la que ha gozado la casa real. Pero creen que ahora... Los medios se están sometiendo a un escrutinio más desagradable a la familia real que hasta ahora había disfrutado de una privacidad y respeto que los Windsor sólo podrían soñar. También el New York Times compara el tratamiento que los medios españoles y británicos dan a sus familias. Ahí nos quedamos. Señor Villarroy, adelante. Bueno, es que esto es un reflejo de que esto también está afectando a la economía española. Porque si estamos hablando que la imagen que está dando España a nivel internacional antes de lo de la cacería ya era pésima hombre, esto la convierte ya en patética porque evidentemente que se esté poniendo en cuestión y además razonablemente a la institución monárquica y se está poniendo por los desmanes de la familia porque republicanos que ha habido siempre y los habrá siempre pero cuando se está poniendo en solfa en los medios de comunicación y se está poniendo por parte de la ciudadanía es porque a ver esta gente que tiene que ser la ejemplaridad por lo que está dando son ejemplos de muy poca ejemplaridad de acuerdo es decir es que claro no es que digamos mira tienen sus líos de falda que será su problema no, no es que un yerno imputado por cautelas con la hija que por ahí baila que a lo mejor también la cogen lo de la otra que se divorcia este el otro que no se que y ahora sale el hombre es que claro la institución da la imagen que da y esto no ayuda para nada para los mercados es decir es que claro y no es casualidad que la señora Kirchner nacionalice ahora cuando hace unas semanas que estaba muy calladita con el tema es decir porque porque sabe que aquí cuando hay debilidad Ricardo hombre aquí ya somos todos mayorcitos todos somos mayorcitos perdona a ver tú hablas de los que te interrumpen y luego tú también interrumpen discúlpame hombre claro porque si no ya vamos mal perdona hombre perdona aquí ya somos todos muy mayorcitos y todos hemos estudiado historia y hemos estudiado historia política y cuando un gobierno está débil aquí se aprovecha todo el mundo y la situación ahora española no es para tirar cohetes ni para pegar puñetazos encima de la mesa en ningún sitio y entonces a lo largo caído todo el mundo le saca leña y hombre y no es casualidad no es casualidad cuando la señora Kirchner lleva mareando con la perdiz y últimamente estaba calladita y no decía nada que casualidad que cuando está ya esta crisis que ya no es una crisis personal de la familia real sino que se ha convertido en una crisis política e institucional porque ya están hablando los políticos también de si debe abdicar el rey o se está poniendo encima de la mesa si hay que hacer un referéndum sobre monarquía y república cuando la economía española está donde está cuando se está hablando de intervención de España y que veremos qué pasa con el gobierno y con la autonomía política y económica del Estado español hombre que esta señora venga y nacionaliza esto evidentemente es que la imagen hombre pues habrá que darle las gracias cuando la transición yo ya lo quiero investigar pasemos página porque hace 30 años si tú quieres te doy la mayor pero hombre es que estamos a 2012 y la imagen que está dando hoy la monarquía pues es horrorosa y yo le digo a este señor que ha llamado de decir hombre es que cobra mire este señor cobra por trabajar como cobro yo en mi empresa y el lunes día 6 este señor tenía que estar en la farzuela despachando con el presidente del gobierno es su trabajo y llamaron y le dijeron no no va a estar porque se va afuera oiga yo si llamo a mi empresa y digo no voy porque estoy fuera al día siguiente me echan y ahora otra cosa ahora hay una reforma laboral que dice que si usted está dos semanas de baja lo pueden echar oiga pues le aplique la reforma laboral también a este señor y si está dos semanas de baja en su trabajo que lo echen también porque ya está bien de tomar el pelo a la gente y ya está bien de tomar el pelo a la ciudadanía y Santi en el PP hay a lo mejor más republicanos que en el PSOE a lo mejor hay más republicanos que en el PSOE cuando he dicho eso lo he dicho por las declaraciones de María Dolores de Cospedal la señora Cospedal tiene que hacer el papelón que a lo mejor no le gusta hacer ahora lo que es curioso es lo de la revista lo de la revista Time que ha hablado justamente de amantes y ha llamado de negocios financieros más llamadas y Emma tendrá la palabra Manuel de tener alguna credibilidad por la revista Time Manuel que tal buenas tardes hola que tal buenas tardes adelante tiene la palabra bien bueno pues en primer lugar tenemos que dar gracias de poder ser una democracia y de poder opinar porque gracias al rey que nos permitió eso eso por un lado ¿qué pasaría? hay mucha gente que dice ¿qué pasaría si no estuviera el rey? pues sería un mundo distinto sería todo distinto yo lo veo exactamente que si no hubiera un rey habría un presidente que haría exactamente lo mismo peor o sería vamos que de hecho está pasando te lo podría echar usted si me escucha luego también me gustaría preguntarle a este señor a este señor que es catalán ¿qué hace? ¿por qué no habla en catalán ahora? porque soy políglota claro no pero habla en catalán para que nos entendamos soy políglota soy políglota y hablo el español y este es un programa para España hablo el español ¿me entiende? ya bueno como es un programa para España incluye Cataluña pues hable no, no, no es que no se ve en Cataluña este programa este programa no se ve en Cataluña Cataluña tiene su propia edición del programa que la empezamos ahora a las seis y media y lo hacemos en catalán si este señor si este señor si este señor hace apología del tema de Cataluña pues que hable en su idioma y se expresa en su idioma para que todos pero es que este señor tiene mucho respeto a los telespectadores que sabe que hablan en castellano y por lo tanto habla en castellano en este programa me permite me permite el señor Spot habla en catalán o en castellano según considera más oportuno y conveniente lo que defiende el señor Spot es perfectamente legítimo el señor Spot estará en coincidencia o en discrepancia con los demás que opinamos pero no hay por qué excluir al señor Spot ni condenarle porque se pronuncia en un sentido o en otro gracias por su llamada adelante Gemma si a tono de lo que le comentaba el espectador yo que soy catalana también y no especialmente nacionalista piensen usted en la posición en las que ustedes en las posiciones en las que dejan a personas como yo cuando hacen estas intervenciones o sea a mí inmediatamente me pasan me radicalizan totalmente porque no me identifico para nada con la gente que piensa que solo existe una forma de vivir o de entender España dejándola al margen por eso el tema de la monarquía a ver por lo del PP yo no soy ingenua y sé que ahora mismo el ataque a la monarquía también proviene y proviene muy mucho de sectores de la derecha de este país del PP y de grupos mediáticos vinculados al PP pero lo que me parecería un error es decir como ahora la república la apoyan desde la derecha yo me bajo no 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 mi compromiso con la república y con las formas de gobierno democráticas es independientemente de quien lo defienda o de quien pueda llegar a ser el presidente de la república a mí no me gustaría una república presidencia por el señor Aznar pero creo que en este país somos lo bastante inteligentes como para no elegirle no votarán a Zapatero para que termine de hundir España cuando vuelva ya la termine de hundir creo que en este país somos lo suficientemente inteligentes como para no votar ni a Zapatero ni a Aznar de presidentes de la supuesta república o de la futura esperamos república república española eso es como decir que uno está en favor del voto universal pero no porque las mujeres votan votan a la derecha no no uno cree en el voto y uno cree en la república como formas como formas de gobierno por lo tanto aunque la derecha esté detrás del apoyo a la república y yo sigo con mi compromiso con formas de gobierno democrático donde podamos elegir quien nos quien nos manda el tema de la prensa internacional yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando ahora en Europa es que el sur de Europa nos hemos convertido en los los derrochadores de Europa en Europa se ha instalado la creencia de que si tenemos crisis en el sur de Europa es porque durante años y años nos hemos gastado en parte su dinero porque Alemania contribuía muchísimo a la economía española a través de los fondos estructurales de apoyo dentro de dentro de la Unión Europea por lo tanto este tipo de noticias lo que hacen ahora mismo ahora mismo es reforzar este estereotipo es decir el sur de Europa nos hemos convertido en términos de lo que hablamos muchas veces en Cataluña en la Andalucía en el papel que juega en España Andalucía que es el hay un estereotipo brutal injusto sobre los andaluces que no trabajan etcétera etcétera ahora mismo todo eso nos lo aplican a nosotros nos estamos comiendo y más en Cataluña donde hemos utilizado activamente el estereotipo andaluz nuestra propia medicina ante esta situación de estereotipo cualquier imagen como un rey cazando una imagen anacrónica un rey cazando alefantes en Bochuan en un momento de crisis refuerza la idea de que somos una república bananera y por lo tanto un viaje del rey a Bochuan ahora no es lo mismo que un viaje del rey a Bochuan hace unos años cuando no estamos en esta situación y vinculando con el tema de Repsol lo último seguramente si el rey lo que hace es defender los intereses del Estado español con la cantidad de empresas españolas que hay en América Latina cuando le dijo por qué no te callas al señor Chávez igual se lo podría haber ahorrado bien vamos a ver a mi dicho ya todo lo que se ha dicho porque no hace falta añadir absolutamente el error la falta de sensibilidad la inoportunidad todo esto lo que lo que más me duele es el daño que le hace a la institución y vuelvo a repetir es decir yo no estoy defendiendo estoy intentando estoy intentando poner no sé si con un acierto o no pero las cosas en su sitio en estos momentos esta circunstancia se está aprovechando en beneficio de los que están trabajando denodadamente por cargarse la institución monárquica repitamente legítimo no no es que legítimo porque parece parece que a veces no no ahora eres tú el que me interrumpa porque atacas y quedan dos segundos no no porque parece parece no porque parece no no es que estás haciendo una afirmación estamos haciendo una afirmación pero es que luego no tenemos tiempo de contestar es que no tenemos tiempo de contestar pues si no tienes tiempo de contratar o de contestar o de no porque es que tú haces unos mítines de 20 minutos y todos los demás y nos sueltas tu rollo voy a regalar un cronómetro para que para que cronometres lo que tú hagas porque eres algo así como la espada de Roldán que como tú que eres un gran historiador sabe era larga pesada y fatal eso último te ha sobrado pues dicho de otra manera a mí lo que me duele es que esto se aproveche por parte de voluntades que están trabajando de forma decidida para cargarse a la monarquía para poner en cuestión algo que ha significado un referente de paz y de estabilidad en este país con sus defectos pero dígame usted Carlos usted no sabía que el rey es cazador yo lo sé por una razón pero lo voy a decir todo el mundo lo sabe no no yo lo voy a decir es que caza en mi pueblo en Santa Cruz todo el mundo lo sabe no lo sabe todo el mundo que el rey caza perdices que el rey es navegante y que sale con el bribón y con el fortuna también lo sé porque voy a Mallorca y lo he visto no sabe todo el mundo que el rey ha participado desde el primer día en safaris en África lo sabe todo el mundo ahora se está aprovechando esa oportunidad y se está explotando de manera interesada en contra de la monarquía bien vamos a terminar el programa con un vídeo de la presidenta de Argentina para que tengan esta información Cristina Fernández que ha justificado de esta manera la nacionalización de YPF lo más grave nos formaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos porque somos el tercer país en el mundo tal cual lo dice la agencia la propia agencia de petróleo y energía de Estados Unidos luego de China y Estados Unidos en tener gas de reciente descubrimiento pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe no sabe ni lo que dice no hemos entendido nada tiene que mirar el papel la presidenta de la red no sabe lo que dice pero está argentina mirando el papel pero está poniendo a la población por delante a los empresariales las características por las que destaca Juan Carlos la gente por delante de las empresas es que no sabe de qué va porque no habíamos caído en este hecho pero es verdad lo que dice el señor Fernández de U la presidenta de la República de Argentina ustedes lo han dicho aquí en la mesa no saben lo que se dice con un papel en la mano sí pero ríanse que ya se reirá la última porque va a nacionalizar Red Sox pero que se va a reír si se va a meter el 25% que eso es lo que negáis los prórreglos a ver si te enteras a ver si te enteras a ver si te enteras que se va a meter el 25% de las acciones en su bolsillo a ver si te enteras hombre que estás defendiendo el progresismo y estás defendiendo a los corruptos de Sudamérica los frutos de los recursos naturales de América Latina se van a quitar en América Latina esto es doctrina Hugo Chávez esa es justicia Hugo Chávez eso es silencio no tiene ni idea las cualidades que ha descrito el señor Ricardo Fernández de Juan Carlos de Borbón son cien la monarquía lo que me parece relevante en relación con lo que ha pasado en las últimas semanas con Urlangarín con Freilán es que este es el primer escándalo del juancarlismo o sea hasta ahora ante todos los pequeños escándalos o grandes escándalos en el caso de Urlangarín que salpicaban a la monarquía siempre salvábamos a Juan Carlos siempre se ha dicho en este país no somos monárquicos somos juancarlistas por primera vez tenemos ya un escándalo profundo en un momento en el cual se ha bajado ya el velo de no hablamos no podemos hablar del rey en los medios de comunicación y es el primer escándalo del juancarlismo el tema aquí es ver cómo lo resolvemos es decir la exigencia ciudadana que se ve estos días en medios sociales brutal de transparencia de que se nos explique qué hace nuestro jefe de estado de poder tener control sobre todas las instituciones del estado y una monarquía a la que no le podemos pedir cuentas que no podemos votar que es hereditaria etcétera etcétera yo creo que aquí tienen un momento súper complicado de gestionar desde la monarquía y que yo espero que se solucione por la vía de la abdicación perpetua y por lo tanto de proclamar una república que es lo moderno lo normal y lo democrático ¿qué harían ustedes ante tal situación si fueran el rey? ¿qué harían ustedes después de este hecho y después que todo el mundo está dando su opinión y una gran parte incluso de algunos medios de comunicación que son muy propensos a la monarquía que esta vez se han mirado este hecho con un poco como lo que decía el señor Ricardo Fernández de Ola y en Magaldón como un error por parte del rey en directo adelante señor Villarroya bueno la pregunta de que me parece me parece que es se me permite la expresión impresentable yo creo que cuando se dice que el rey es el primero de los españoles y nos da un discurso en navidad diciéndonos que hay que ser ejemplares que todos tenemos que sacrificarnos que es una situación complicada que es una situación difícil lo que nos desrecibo es que el jefe del estado y el primero de los españoles en un momento una caída accidental durante un viaje de caza en África la polémica vuelve a estar presente en la casa real por eso en el día de hoy nosotros nos preguntamos que le parece que el rey haya ido de caza de caza de caza El rey cazando elefantes El rey cazando elefantes revoluciona las redes sociales. Ha sido el gran tema del fin de semana y dicen algunos que ha dañado gravemente la imagen del rey. Empiezo por usted, señor Ricardo Fernández Eum. A ver, que el rey vaya de caza, no sabemos si está bien o no está bien. Usted ahora me dirá que esto ha traído una polémica a nuestra sociedad y una división de opiniones y algo que no nos esperábamos a través de esta noticia, pues como que sí. Quiero que me diga usted su opinión. Bueno, yo creo que estamos en presencia de un error grave. Yo creo que teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el país, teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando, lo que están sufriendo una muy significativa parte de los ciudadanos de este país, muchas de nuestras familias. El hecho de que el rey esté de cacería en Pochuana y que además haya difundido esa imagen, que no es una imagen de esta cacería, es una imagen del año 2007. O sea, no se equivoquen. Es una imagen de un episodio cinegético anterior. Pues bueno, ha venido a generar la polémica que cualquiera podía imaginar. Yo no estoy de acuerdo con que el rey se haya ido a cazar elefantes a Pochuana. Me parece, insisto, en que ha sido un gran error. Pero a partir de ahí podríamos hacernos muchas consideraciones. Por ejemplo, el papel del rey, la misión que tiene el rey encomendada, cómo y dónde se desarrolla la misión que tiene encomendada el rey, con quién el rey se encuentra y comparte este tipo de acontecimientos, que después, aunque parezca ciertamente difícil de entender, es donde se desarrollan las complicidades que en muchos casos sirven para resolver problemas que tiene nuestro país. Porque claro, el rey no gobierna. El rey reina. Y el rey es el primer en relaciones públicas de este país. Y cuando todos los conductos, digamos, convencionales se han agotado, pues el rey muchas veces hace por maneras de resolver problemas que a través de los conductos habituales no se resuelven. Recordará usted cómo hace poco el rey estuvo en condiciones de desencallar un asunto que se refería precisamente a la inversión para las empresas españolas de un tramo ferroviario de extraordinario interés entre la Meca y las capitales de los países árabes, los trenes de alta velocidad. Esas cosas no se solucionan en los despachos oficiales, ni tienen demasiado que ver con la política, digamos, convencional, ni con la diplomacia establecida, sino que son la consecuencia de determinadas complicidades que se establecen en determinados foros, en determinados lugares, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, por ejemplo, en un safari. Antes de seguir adelante, le digo, reitero lo que he dicho al principio. Me parece que el rey ha cometido un grave error. Me parece que no es de recibo. Me parece que con la que está cayendo no es el momento más adecuado ni más propicio para que el jefe de la Casa Real se dedique a ir de safari a cazar elefantes. Pero dicho esto, pienso que hay que hacerse algunas otras reflexiones que son complementarias y sobre las que después, si a usted le parece bien, seguiremos hablando. Vamos a seguir hablando, por supuesto, vamos a seguir hablando de ese papel del rey, de la institución y de la figura de Juan Carlos I. 902-04-0177-carlos-2004-arrobaterra.es Gemma. Pues a mí también me parece mal, pero creo que tenemos que separar un poco el debate. O sea, a mí me parece mal que el rey se vaya a Bochuan a cazar elefantes en lo personal. O sea, me parece que quien mata animales como ejercicio de ocio merece todo mi desprecio. O sea, no tengo ninguna simpatía por la gente que practica la caza. Y en lo institucional me parece, si cabe, peor. Porque estamos en un momento de crisis, porque matar a un elefante cuesta lo que le cuesta a cualquier español medio ganar en dos años. O sea, un elefante son dos años de salario medio, no de salario mínimo interprofesional, sino de salario medio. Me parece mal institucionalmente porque lo hace con nuestro dinero en un momento en el cual nos dicen que en nuestras aulas habrá un 20% más de alumnos y a la Casa Real no le rebajamos ni el 2% de su presupuesto. Y me parece mal también porque no tenemos la información. O sea, no sabemos cuándo nuestro jefe de Estado está aquí o no está aquí, qué está haciendo, porque su agenda es privada. ¿Cómo puede ser la agenda privada la agenda de alguien que pagamos entre todos? O sea, ahí hay un mal ajuste entre un sistema democrático y un sistema feudal que es la... Santiago Spot, Gemma Galdón, Ricardo Fernández Beu y José Miguel Villarroya se sientan hoy en su casa. Buenas tardes, señor Spot, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, don Ricardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Villarroya, ¿bien? Yo le he de decir que el tema de la audiencia sube cuando vengo yo. ¡Hombre! Porque evidentemente, evidentemente... Me gusta por la modeste. No, hombre, porque evidentemente yo salgo con mi pin del Madrid y entonces todo el madridismo español, que es más que el culerismo, me está viendo y está viendo este programa. Será la audiencia de la palabra de los montes. Buenas tardes, señor Villarroya, pues venga. Lo dejaremos ahí. ¿Quiere que le pase un folio? Sí, pase. El señor Villarroya me pide un folio. Venga, pasele dos. Se lo he pedido con educación y respeto. Que le pague, que le pague. ¿Tiene usted dinero, señor Villarroya? Yo sí, porque hoy he estado hablando con mi amigo Florentino Pérez, partido de mañana y del sábado. ¿En serio que ha hablado con Florentino? Yo hablo con el señor Florentino Pérez a menudo. ¿Ah? Y con la señora Esperanza Aguirre. ¡Ah, caray! ¿También juega? También juega. También. No sabía yo eso. Y hablaba con la señora Thatcher en tiempo. ¿Que juega también? También juega. Usted no se preocupe. Aquí todo el mundo juega al fútbol. Usted no se preocupe que el sábado... Lo hemos precisado, don Carlos, a lo que juega cada cual. Cada cual. Pues nada, lo dejamos así. No, es que me ha venido en el viaje, en el coche, machacándome con el tema del fútbol. A ver, perdón, perdón. Porque el señor Fernández de U, menos mal que teníamos testimonio neutral, el machac era como mínimo mutuo. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este tema. Es un tema que tenemos que tratar. Pido, por favor, a todo el mundo, desde el respeto a las personas y a las instituciones que nos rodean. Juan Carlos de Borbón ha sido intervenido en la cadera tras sufrir...